Buenos días amigos y seguidores del portal técnico Todo Almendro, Todo Almendro Channel. Nos encontramos a 9 de octubre de 2019 con Tomás Simoncini. Buenos días Tomás. Hola, buenas. Estamos ya en el día clave, ¿no? El día de la recolección de tu almendral, ¿no verdad? Eso es. Bueno, pues sin más preámbulos vamos y nos explica un poco cómo lo va a recolectar, qué maquinaria está usando y qué rapidez vamos teniendo y los kilos de cáscara que sí que sí que es muy importante para ver la rentabilidad de la plantación, ¿no? Pues vamos a ver cómo lo está recogiendo. Tomás. Bueno, tiene aquí un vibrador, ¿no Tomás? Sí, es un vibrador que viene de Europa, de Europa. Sí. Es un vibrador que se utiliza mucho para berries y para fruta. Ajá. Y yo he traído ese vibrador para España para plantaciones en superintensión. Vale. Entonces es muy sencillo porque esto ahora cierra aquí, cierra la pinza, cierra aquí, ¿no es verdad? Eso es. Esto se lo has puesto tú añadido, ¿no? Sí, esa es la pantalla. La idea es que caigan muy cerca del tronco. Perfecto. Y una vez que cae el tronco, daros cuenta, está así. Esto sería un poco el tronco ya que va teniendo el árbol. Lo coge, vibra. Luego también le has puesto aquí otro aparatillo para que... Otra pantalla, tipo que caigan, otra vez hay idea, que caiga la fruta cerca del tronco. Ajá. Perfecto. Esto aquí estamos hablando de nuestro amigo, hola. Hola. ¿Eh? Esto serían dos personas los que lo están usando, ¿no? Digamos, dos personas están haciendo la recolección, ¿verdad? Sí, dos o tres. Sí. Y entonces tú la estás, digamos, en estos lienzos, estás cayendo aquí la almendra y luego ya después se recogerá, ¿no es verdad? Eso es. Tengo también una aspiradora para aspirar, pero pienso que no es el mejor sistema. Con la experiencia de este año yo pienso que lo mejor es una paredora que se caiga toda la almendra al suelo y luego recoger. Pero tengo que decir, ahora mismo el suelo no está preparado para eso. Y el suelo no está preparado también, hombre, porque en una superficie como esta tampoco ahora mismo una, digamos, una máquina que recoja del suelo, pues tendremos que verlo, ¿no? Eso es. Bien. Es fundamental el tractor frutero, ¿no? Mejor que este tractor tan grande, ¿no? También. Es demasiado grande. Este, mi suegro, es un tractor normal, de agricultura normal, pero como lo podéis ver, es demasiado grande. Yo tengo pronto, el año que viene o en dos años, tengo que comprar un frutero. Bueno, vamos a ver cómo funciona el vibro. Toma. De acuerdo. Y vamos viendo los kilos que van saliendo, que en torno a los 5 o 6 kilos por árbol le estamos sacando, ¿no? Eso es, eso es. De cáscara, ¿no? Por árbol. Eso es. Pues venga, dale caña a ver que... Venga, muy bien. ¿Veis? Es muy importante cómo cierra la pinza, que ahora lo vamos a ir viendo. Y ahora vais a verlo. Muy sencillo. Y bueno, deciros que en breve, en breve, podréis ver estos vibros trabajando en plantaciones 5x2, 5x3. Vale, esto estamos hablando de 3,5x1,5. Y bueno, vamos a verlo. Importante decir que el agarre es muy bueno, pero tenemos que dejar una altura, como veis, una altura a la crua al menos, de 50 centímetros, ¿no? Para que pueda... 40, 50 centímetros, ¿no? Para que pueda agarrar bien el tronco, ¿veis? ¿Veis la pinza? Y toda esta es la almendra que va cayendo. A lo mejor no se ve muy bien el traslux, pero vamos a ver, verdaderamente es una pasada. Y rapidez, pues, bueno, mirad qué rápido vamos. Normalmente una fila de 100 árboles se está haciendo en medio, en 45 minutos aproximadamente. Está también cayendo bastante hoja, bueno, pues ya porque estos árboles ya mismo empezarán a... Bueno, a caerse de la hoja, estamos hablando ya que estamos en octubre. También el riego se le ha cortado un poquillo para que la maduración fuese más rápido. Y podéis ver la velocidad que vamos recolectando la almendra. Todo esto, ya os digo, es un poco casero, un poco artesanal, pero, hombre, me interesa... interesa recolectar el máximo número de almendras posible, como veis. Y nos iremos en torno a los 1.900, 2.000 kilos por hectárea al cuarto año, tranquilamente. O más, no lo haréis todavía hasta que no se haga una limpieza de todo lo que hay aquí, no lo sabremos. Bueno, amigos, pues estamos en contacto, ya nos dirá Tomás exactamente la cantidad de kilos que va saliendo. La velocidad, como veis, es bastante rápida y si se organiza bien, con poca mano de obra, se puede recolectar esto muy rápidamente. Hasta entonces, amigos.